Hola que tal amigos como están los saludos de Elías Nápoles bueno traigo esta serie de videos del grupo La Firma y quería presentárselos quiero mostrarles sinceramente como funciona mi bajo quinto es el bajo quinto que hice especialmente para mi este bajo quinto no fue una orden fue una idea que se me ocurrió en esta trayectoria o en esta experiencia que he ido mezclando distintas maderas y distintas si distintas maderas vaya esa es la lo correcto no hacer distintas mezclas entre diapasón puente y tapa haciendo distintas mezclas este logró obtener este sonido tuve la suerte de encontrar un Indian Rosewood con unos aros así anchos este con unos aros así anchos este bajo quinto mide casi 6 pulgadas de ancho yo los mido de aquí o de esta parte porque porque de aquí para acá yo le hago un corte y baja un poquito la medida de esta parte no la idea es que toda esta parte recto y de aquí hacia 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 el tacón hace como una bajada entonces yo los mido de aquí de esta parte todo esto y este yo lo hago de esa manera para tener aquí es uno como un arco o sea no está totalmente recto aquí sino tiene como un arco y aparte tiene otro así entonces toda esa concha que se hace en la parte de atrás funciona para que el sonido aviente hacia adelante a mí me ha pasado en las experiencias que he tenido aquí de la gente de las personas que vienen al taller y revisan un bajo quinto me doy cuenta que cuando tú estás tocando el bajo tú estás rasgueando cuando tú estás rasgueando se escucha y suena pero cuando tú lo estás escuchando yo le presto el bajo a una persona y la persona está tocando suena muy diferente ¿por qué? porque yo estoy percibiendo de enfrente el sonido y la verdad se siente muy muy diferente el sonido va hacia enfrente entonces se pone la pastilla en esta parte que es donde la boca esta salida de aire y donde sale el sonido pues aquí es donde lo registra la pastilla en las cuerdas entonces todo está diseñado para que sea de esa manera no es coincidencia ni es que no, no se busca la forma para que así obtener lo mejor del instrumento y bueno les traigo esta serie de videos son videos que están totalmente con el audio digital donde el bajo quinto yo lo tengo conectado a un, bueno a mi pedal de efectos que está aquí ya se los he enseñado pero se los voy a mostrar tantito este es mi pedal de efectos y bueno yo conecto mi bajo quinto al pedal y del pedal a la computadora y sale el audio totalmente digital yo pongo una pista y toco encima de la pista el bajo sexto entonces no se oye nada no se escucha nada ambiental ¿verdad? y hago esta presentación del video este para explicar ¿verdad? si tú tienes unos audífonos ponte unos audífonos mejor para que escuches mejor y pongas atención en el cuerpo del sonido fíjate a pesar de que es digital y es por pastilla para que te des cuenta de esa resonancia que tiene el instrumento con unos audífonos si eres músico y tienes unos audífonos in-ears mucho mejor mucho mejor ¿por qué? porque los videos ya los chequeé en el este en el celular ya los chequeé con audífonos ya lo puse en el carro ¿no? se conecta mi celular en el bluetooth y y se escucha bien pero no se escucha igual con audífonos entonces si tienes audífonos póntelos y y hago esta presentación porque pues aquí si está el audio ambiental ¿verdad? quería mostrar un poquito el sonido del bajo el bajo quinto este este fue terminado en diciembre ahorita es es mayo este es si no me equivoco este día 4 de mayo al día de hoy y tiene de diciembre es todo enero febrero marzo abril y mayo o sea tiene 4 meses el bajo que que lo hice o 5 meses aproximadamente entonces es el tiempo que tienen las cuerdas estas cuerdas son las primeras que le puse no le he hecho cambio de cuerda y le voy a poner un le voy a hacer un cambio de cuerdas este eh ¿por qué? porque este bajo quinto les voy a decir así rapidito las maderas con las que hice este bajo porque este bajo quinto lo voy a publicar en venta y va a estar disponible a partir de julio de de este año entonces son primeros ahorita son primeros de mayo va a estar todo mayo y todo junio aquí conmigo en el taller y lo voy a entregar en julio a partir de julio es donde va a estar disponible a la venta este este bajo quinto ¿por qué? porque tengo unos proyectos que quiero hacer con este bajo si 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 yo lo pongo ahorita a la venta y y me lo compran y se lo llevan bueno a mí me gustaría hacer esos proyectos con este bajo y y próximamente va a estar disponible ahora me da tiempo a mí de terminar el otro yo me estoy haciendo otro bajo quinto también de India en Roswood trae otros detalles y es otra es una prueba y una muestra que voy a hacer de una bueno después les voy a platicar pero es un proyecto nuevo que traigo y pienso quedarme con el otro bajo este tan seguro estoy de ese nuevo proyecto que que este bajo cuando lo terminé yo ya lo tenía vendido yo ya lo había tratado con una persona pero cuando lo terminé le dije que no lo iba a vender que que me disculpara que de momento no le dije más delante lo voy a lo voy a vender ya que yo tenga una madera que 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 sea igual a esta o sea yo cuando yo yo le dije cuando cuando yo tengo un bajo igual o más chingón que este yo lo voy a vender y ese proyecto que estoy haciendo estoy seguro que va a quedar muy bien entonces no tengo ningún miedo de venderlo yo lo hice para eso para el día de mañana poderlo vender pero quería hacer esa prueba con estos con estas maderas pones a ver que sonido da verdad lo hice de caja ancha para ver si hiciera toda la resonancia y me gustaría que lo obtuviera y se lo quedara a un músico que se dedique estudio para que vea lo que lo que de lo que hablo este este es un bajo quinto de Indian Rosewood que son aros y fondo en un brazo de maple le hice un ensamble el centro es de Kumaru que es el refuerzo que normalmente yo uso para todos mis bajos pero este Kumaru está en todo el brazo está partido vaya el brazo está partido en dos partes entonces tiene el Kumaru expuesto afuera tiene unos hilos de maple y luego tiene unas tiras de caoba rizada y luego tiene las orillas que son el maple se hizo se le puso la pala de maple le puse un tacón de otra madera diferente al maple parecido al color pero esta madera se llama haya le puse una tapa de ciprés rizado esta es una es una tapa de ciprés rizado y lo que es el frente de la pala es una pala tradicional maquinaria individual plata bueno el frente la chapa de aquí de enfrente es también misma de la tapa que es que es este ciprés de rizado le incrusté estas micas que se llaman palisandro son unas micas en madera incrustadas en la tapa o sea no se siente aquí y todos todos los detalles de este bajoquinto los hice de granadillo lo que es la boca toda esta boca este son puros pedazos de granadillo y todos están encontrados verdad no sé si yo supongo que si se va a alcanzar a apreciar entonces este las unas rayas de las maderas van así y las otras chocan y así está todo todo mezclado toda esta parte todo este círculo es madera de granadillo le hice un puente de granadillo también un granadillo rojo es una sola pieza todo el puente con doble hueso puente volado y todo el cordón también se lo hice de granadillo con triple hilo de maple con salam y un día pasó le puse un granadillo rizado también un granadillo muy bonito que pude conseguir solamente conseguí seis piezas de este de este granadillo rizado y utilicé una para este y en cuestión de sonido de afinación de calibración de la altura de la tensión de las cuerdas que más dije la entonación el sonido la profundidad de sonido tanto en bajos y en agudos y medios es un yo le digo cuando lo terminé le comenté a mi esposa es un bajo quinto que me sorprendió mucho el sonido porque yo no había hecho un bajo quinto de todos los que he hecho yo no había hecho un bajo quinto que sonara como este sin duda alguna te lo puedo decir y si pudiera revisar todos mis videos este bajo quinto ha superado a todos los que yo he hecho ¿por qué? por la caja por la caja de rosa tan ancha ahí te va anterior a este a este bajo hice uno de rosa con pinavete ya había hecho varios bajos de rosa con pinavete y suenan muy 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 bien pero este les ganó por esta por esta caja le da mucho más resonancia si olvídense de lo del mito que si es full body que si es con puerto completo te da más sonido creo que no es cierto bueno lo que si es cierto es que mientras más grande sea la caja más resonancia te va a dar te da una resonancia increíblemente y se nota no necesitas tener un oído tan experimentado para para poder escuchar que que si si se escucha muy diferente a los otros bajos que he hecho entonces este este bajo quinto como le puse tapa de ciprés y le puse estas micas incrustadas y trae un puente de granadillo se trata esto esto lo que sucedió con esta mezcla de estas maderas se hizo un sonido más apretado sigue resonando y sigue sonando fuerte porque trae muy muy buen volumen trae muy buena fuerza de volumen acústico pero la resonancia está increíblemente hermosa entonces suena un poquito más limpio suena un poquito más holgado cuando se le pone pinabete y ponerle puente de rosa o puente de palo escrito o puente de nogal que son maderas más suaves esta madera es una madera muy dura es granadillo entonces como que le apretó un sonido y pues otro tipo de tapa entonces si cambió te menciono ese bajo de rosa que hice porque entre ese bajo y este tengo un video en facebook no lo tengo en youtube tengo un video en facebook en mi página de facebook tengo un video de cuando termine este bajo en diciembre y tengo los dos bajos así en la mesa en la mesa de trabajo tengo este hacia acostado boca arriba y a un lado tengo el otro de rosa que es más delgado y los dos tienen el mismo sonido este pero pero este tiene más resonancia quiere decir que el sonido dura más tiempo y se escucha diferente eso hace que suene diferente entonces yo estoy buscando un sonido entre 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 este que es la caja grande con un sonido holgado con tapa de pinabete en lo personal no me gusta tanto a mí me gusta traer cuando yo voy a tocar a mí me gusta traer un bajo así así de detalloso así de trabajoso así de 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 pues es que que te digo de verdad es que en el video a lo mejor tú dices oye no si está bien bonito suena muy bien no no pero verlo en persona es ver los colores y todo es muy bonito entonces me gusta traer un bajo muy muy llamativo ese bajo que estoy haciendo no va a ser tan llamativo vaya no va a traer tanto detalle le voy a poner un cordón de rosa y maple normalito combinado nada más le voy a poner un puente de rosa un diapasón de rosa y y su boca así normal es normal el trabajo tapa de pinabete pero busco ese sonido le estoy haciendo una caja así igual de ancha entonces quiero quedarme con el otro por el sonido no tanto por la vista de vista me quedará mil veces mil veces sin dudarlo me quedará con este pero quiero ese sonido entonces pues de nada me va a servir tener los dos bajos este bajo quinto lo voy a vender definitivamente este no voy a publicar el precio por respeto a mi trabajo por respeto a ustedes y por respeto también a pues a las otras personas que también se dedican a la construcción de bajos o a revender bajos pues por respeto a todo eso este no lo tomen nada personal por qué no publicas el precio si lo estás vendiendo si te interesa mándame un mensaje en whatsapp o márcame y ven a verlo al taller si quieres para que lo revises este el bajo quinto lo voy a entregar con cuerdas nuevas así como está con su pastilla mg color hueso con su estuche nuevo también y pues hay tres sonidos suena más que bien y las cuerdas tienen ya cuatro o cinco metros las cuerdas bueno, esa es la resonancia ese sonido bueno, entonces si de aquí para julio que es cuando yo planeo terminar el otro y es cuando pienso entregar este igual si no se vende este y se vende el otro pues yo vendo el otro y me quedo con este no tengo ninguna bronca lo puedo seguir conservando pero pues de nada me sirve tener aquí atrás del celular tengo mi bajo quinto, el primero que hice es el bajo quinto que hice con color olmo y micas negras es el primer bajo que hice sigue funcionando, me lo he llevado a trabajar entonces no me quedo sin bajo pero si quiero traer uno muy 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 bueno que suene muy muy bien de rosa por supuesto y bueno pues este es el video quería mostrarlo así atústico para que vean que si si estás hablando si vas a cantar yo no canto pero si vas a cantar suena muy bonito suena fuerte y este bueno quisiera pegar todos estos videos que hice de la firma son tres videos pero se va a hacer muy largo el video si yo ahorita platicando con ustedes ya tengo casi 20 minutos creo que voy a hacer otra parte entonces si ves los videos pues este son videos con audio totalmente digital utiliza audífonos para que puedas percibir el sonido del instrumento lógicamente pues está conectado al pedal y el pedal tiene efectos no tiene no tiene gran efecto lo único que le pongo es un poquito de compresor le pongo un poquito de ecualización y un poquito de reverb es todo lo que trae el sonido que se escucha a lo mejor lo vas a escuchar medio como se le puede decir sintetizado o medio digital medio pues no lo vas a escuchar acústico pero pero esa acústica que hace el instrumento con esa vibración que le da la cuerda esa vibración es la que percibe la pastilla y ese sonido acústico es lo que lo capta y lo convierte lo pasa por estos efectos y es lo que va a lanzar lo que va a escuchar entonces depende también como lo escuches es es como vas a poder percibir el sonido verdad si tú tienes unas bocinas de estudio así como estas o parecidas pues lo vas a escuchar muy bien si si lo vas a conectar en tu carro pues también se va a escuchar bien si si tú tienes unos audífonos pues se va a escuchar bien pero si tienes unos sin ears a mí me gusta grabar y me gusta mezclar a veces mezclo cosas y me gusta usar in ears no 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 lo uso no lo hago con las bocinas las bocinas las tengo para escuchar música para el audio para muchas cosas pero pero para eso utilizo unos sin ears que son estos igual si no sabes son estos son unos sin ears tienen una una forma así como para que te lo pongas en la oreja se utiliza como se llaman se llaman in ears y son monitores de audio son son unos audífonos especiales que traen drivers especiales para para que puedas escuchar el sonido con un mayor rango en frecuencias y y puedas percibir los sonidos que captan los micrófonos las pastillas y como se mezcla para que lo puedas percibir mejor ahora hay muchos in ears hay muchos tipos de in ears hay muchas marcas y hay in ears que te cuestan desde 20 dólares te pueden costar 600 dólares entonces este estos estos in ears son económicos son normalitos este y suenan muy bien no te puedo decir que no le piden a las marcas no 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 tiene nada que ver porque si si es diferente pero la verdad es que suenan muy bien muy bien yo los utilizo los llevo usando de hace un pequeño corto tiempo no sé 6 meses y también fregones bien fregones o sea simplemente la música que escuchas en un video de youtube y estás escuchando o sea suena muy diferente unos monitores de audio de audífono unos monitores de oídos suenan muy diferente que unos audífonos entonces si tuvieras eso pues utilízalo ¿verdad? y y ya me dices que onda pero quise hacer esta presentación para que no se les haga raro ahí de que oye pues se oye como que efecto como si es totalmente digital el audio no vas a escuchar nada acústico vas a escuchar la pista y el bajo quinto digital o sea conectado al mezclador a la al a eso funciona como una interfaz de audio ¿no? y y eso es todo hice esta presentación también para decirles cómo es el bajo porque es el que lo estoy ofreciendo en venta y pues si te interesa déjame un mensaje y y yo te llamo o mándame un mensaje tú un whatsapp o funciona el telegram también el el messenger a través de mi página y lo más fácil y lo más directo es una llamada por teléfono marcas el número como viene aquí y te contesto y qué onda compadre si aquí estamos y la china dice la cita al bajo y todo te estoy pidiendo va a pedir tanto te lo puedo entregar tal día y y se hace el trato entonces este les quiero agradecer a todos por haber visto este video así completito este quiero desearles este un un bonito inicio de mes y y bendiciones para todos y bueno pues saludos felicidades y pues a todos los que están comiendo provechito bajo quinto de nápolis ok siento que mi corazón me llora siento que a mi corazón le faltas tú solo sé que buscaré y que te va te daré la más divina rosa que tenga más aroma en mi jardín que te abrazaré junto a mi ser y me diré que tú eres lo importante para mí porque tu lado jamás conocí el dolor porque en tus labios aprendí lo que era amor porque no hay nada más brillante que tú porque las ganas de vivir me las das tú me has pulado jamás conocí el dolor porque en tus brazos aprendí lo que era amor pues sin tus besos sin tu amor no sé vivir porque tú eres lo importante para mí te daré la más divina rosa tenga más aroma en mi jardín y te abrazaré junto a mi ser y te diré jamás jamás conocí el dolor porque en tus brazos aprendí lo que era amor pues sin tu beso sin tu amor no sé vivir porque duelo importante para mí y te abrazaré y te abrazaré La Biblia Amigos, simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más Amigos, simplemente amigos Solo eso nada más Aunque no era por querer estar Digo Ya no tiene caso seguir soñando Con lo que no será Para qué engañarme si él está a tu lado Y no te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero mucho más Pero llego antes Y lo que yo sienta está de más Y no me queda más Ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causas daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Cerquita de ti Y no me queda más Y ser tu amigo Y ser tu amigo Y no me queda más Y ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si alguna vez te causa daño Y no soportas el engaño Y estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Cabello Gracias por ver el video. 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 Solo que estás conmigo para siempre, te juro por Dios que no vuelvo a perderte, puedes estar segura que te amaré eternamente. Gracias por ver el video. Te amaré eternamente. Te amaré eternamente.